Cuando éramos niños, nunca pensamos en tales cosas como insinuaciones, ni siquiera sabíamos bien qué significaba esa palabra, ¿verdad? ¿Mensajes subliminales en caricaturas? Es difícil imaginarlo. Sin embargo, ahora que ya crecimos, vemos muchas cosas desde otra perspectiva. El día de hoy conocerás los 9 momentos más locos de famosas caricaturas que seguramente te sorprenderán. ¡Vamos con el video! 1. Sí, tal y como lo ves, el Pato Lucas y Bugs Bunny están disfrutando leyendo una revista para adultos. ¿Acaso es que estaban pensando los animadores al crear esa escena? Si no nos crees, velo tú mismo. 2. Bob Esponja podría ganarse el premio como pionero en los momentos inapropiados en caricaturas. Si tal premio existiera, la cantidad de episodios que deberían estar censurados para los niños es enorme. 3. ¿Quién podría imaginar que años después notaríamos todos esos momentos locos en esta serie de caricaturas? Lo bueno es que no teníamos internet para enterarnos de eso antes. En el segundo episodio, el letrero en la pared suena un poco incómodo. 4. En la escena final que termina con tanta alegría en el cuento de los tres cerditos, vemos un retrato en la pret, y esto arruina el momento. ¿Puedes creer lo que ven tus ojos? 5. ¿Podrás ver al Pato Lucas con tus hijos ahora e ignorar esto? Esto pasó en un episodio de 1947. 6. Una de las caricaturas clásicas de nuestra infancia ha sido arruinada para nosotros. No podemos creer lo que hemos visto, nos hubiera encantado no haberlo visto nunca. 7. En Toy Story 1, cuando nos encontramos por primera vez con la increíblemente inocente Bobep, ella tira a Woody más cerca con su gancho y descaradamente dice, ¿Qué te parece si consigo a alguien que vigile las ovejas esta noche? 7. Bueno, sí, es que... 8. Recuerda, yo no pongo bloques. Lo que implica claramente algo mucho más travieso. 8. En Toy Story 3, el cara de papa describe su instancia en la caja de arena diciendo, Estaba helado y oscuro, nada más que arena y un par de troncos de juguete. 9. Creo que no eran troncos de juguete. 9. Insinuando que era caca en la caja de arena. ¿Alguna vez has escuchado la frase, tuvieron hijos como conejos? Al parecer Nick sí, ya que la conejita Hobbs le dice, Los conejos somos buenos multiplicando. Lo más chistoso es la cara de Nick. 9. Estos han sido los 9 momentos más locos de los dibujos animados que deberían de estar censurados para los niños. Espero que te haya gustado la atención y que te haya gustado. Comenta que te aprecio el video y si tú sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo.